Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Primero, primero, antes de decirte, yo sé, ha pasado mucho tiempo, tú puedes estar diciendo, Wells, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué hace tanto que no veo un video tuyo? Y pues hay mucho que contar, pero en este video no lo haré, sino que en este video lo que quiero hacer es contarte que va a haber una nueva sección, o que mejor dicho, regresa una sección al canal. Es que hace un tiempo comencé un canal que era sobre el podcast, Wells Theory Audio Experience, pero el tener un canal principal y el tener un canal, en ese caso el podcast, fue muy trabajoso. Tenía que estar pensando en uno, pensando en el otro, y era muy complicado, la verdad, de hacer contenido para ambos canales. Es por eso que he decidido unirlos, y es así que regresa el podcast para el canal de Wells, el canal principal. Y los videos que estaban ahí, pues que justamente es toda la segunda temporada, lo voy a subir a este canal, como por ejemplo el video que vas a ver de aquí nomás, terminando de ir a hablar, pues el de uno de los episodios. Eso que quiere decir, que todos, todas las temporadas y todos los futuros podcasts van a mostrarte en este canal, ¿sí? Yo sé que establece un poco confuso, pero realmente lo hice porque es complicado tener dos canales y manejarlos y subirlos y preferirnos, ¿sabes qué? Tranquilidad, vamos a subirle uno solo y ahí vamos viendo. Además de eso, tengo que contarte que voy a subir todos los videos de la segunda temporada, por lo que todo el mes de marzo vas a ver muchos videos que voy a subir. Pero en la quincena de abril justamente comienza la tercera temporada, entonces por eso voy a subirlos todos uno solo, para que en abril pues tengas todos los episodios y estemos a la par, por así decirlo. Entonces esa es un poco la idea que va a haber, que vuelve el canal, el podcast, ¿sí? Los que están suscritos al anterior canal, de verdad muchísimas gracias, pero ya no va a existir, lo voy a eliminar y ahora va a ser acá el nuevo. Así que ya, y bueno, y eso es todo. Y por cierto, va a haber nuevos tutoriales, va a haber nuevos videos y va a haber una sección de miembros para que tú también puedas apoyar el canal y puedas dar tus comentarios, aparezcas en el video, etc. Vas a ver eso también en futuras versiones y sobre todo en los videos que quiero hacer mucho contenido, tengo muchas ideas que el año pasado no he podido hacer, pero este año estoy seguro que lo voy a poder hacer, ¿sí? Así que con tu apoyo sería muy chévere, ya sabes que puedes darle like, suscribirte, compartirlo, etc. Y bien, te dejo con el episodio 24, así que ahí te veo. Este es el podcast de Wealth Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio número 24. Y el día de hoy vamos a tener un episodio muy especial. Me encuentro aquí con el ingeniero Miguel Torres Lázaro, que el día de hoy nos va a contar un poco más sobre su especificación en sistemas embebidos, que tiene que ver mucho sobre su maestría que hizo en Inglaterra, un poco más del área de Biomega que conoce, y nos va a contar más cosas sobre microentraladores y vamos a poder conversar un poquito más. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Ha pasado tiempo. Un gusto verte. Ha pasado tiempo, definitivamente. ¿Cómo le va? ¿Cómo le está tratando la pandemia? Bien, tranquilo. Trabajando desde casa, afortunadamente con la docencia un poquito ahí que he tenido, digamos, trabajo que hacer. Y aparte mis proyectos personales, ¿no? Como te comenté hace tiempo. Ajá. Qué bueno, qué bueno. Eso me va a contar un poquito más adelante. Mi primera pregunta sería, ¿por qué ingeniería electrónica? ¿Por qué ingeniería electrónica? Una excelente pregunta. Bueno, cuando era niño, al comienzo tenía sueños más locos, quería ser astronauta, de hecho. Luego, cuando estaba ahí en secundaria, me gustó mucho lo que era, bueno, yo quería ser inventor, decía yo. Inventor, veía cómo la gente en las películas hacía máquinas, armaba robots. Y decía, habrá esa carrera en la vida real. Y no encontraba nada, ¿no? Entonces, cuando llegué a secundaria, cuarto, quinto, me decían, estudia sistemas, ingeniería sistemas. Y yo quería estudiar ingeniería sistemas solamente para programar videojuegos, nada más que para eso. Quería hacer juegos como, en ese caso, lo que era Mario Bros o Street Fighter, ¿no? Pero cuando me enteré que de sistemas solamente la gente básicamente hacía bases de datos, menos en ese tiempo, que estoy hablando del 2000, año 2000, 98, me desanimé, ¿no? Y dije, ¿qué puedo seguir? Entonces, en el colegio, como te digo, a mí me gustaba la parte de lo verde, yo quería ser como inventor, digamos, antes que eso. Y me gustaba mucho lo que era la física, la matemática. Entonces decía, esto de acá me gusta, pero se le puede dar utilidad. Y descubrí, no, que había ingenierías. La ingeniería mecánica la veía muy simple. Y cuando vi que la electrónica era lo más cercano, digamos, en ese momento, lo que era para construir cosas, que podía mezclar la electrónica con otra cosa, con mecánica, con otras. Dije, ah, ya, o sea, que con esto ocurrió ser robots de repente. Excelente. Y, no sé, me metí ahí, ¿no? Porque, claro, eso era lo que me nacía a mí. Porque me acuerdo que mi papá, bueno, mi papá es médico, por ejemplo. Mi papá toda la vida, desde que era niño hasta la secundaria, me decía, no seas médico, es muy matado. No seas médico, que hace mucho tiempo para ser médico. Y, en el último año, en quinto secundaria, me dice, hijo, ¿no quieres ser médico? No, no, quiero ser ingeniero. Y, no, recalcánica por eso, ¿no? Porque, como te digo, al comienzo quería construir cosas. Y creo que la mayoría nos pasa eso. Queremos hacer robots, cosas locas. Y, bueno, ¿no? Eso fue lo que me inspiró, digamos. Y, digamos, me llevaba muy bien, muy bien con la física y con la matemática. Entonces, eso es lo que me llamó la atención. Que podía aplicar lo que me gustaba en algo útil, ¿no? Claro. Pero ya no continuó con lo de los videojuegos. No. Hice un videojuego, un RM, un Tetris, no acuerdo. Era maestría. Pero, claro, lo que es videojuegos ya... Era más que nada algo, creo, pasajero. O sea, sí los juegos. Sí me gustan los videojuegos. Pero crearlos como carrera, algo para hacer toda la vida. No lo elegiría. Sería más como un hobby. He hecho un juego, no más como te digo. Hay teoría interesante atrás. O sea, colisión de... Detección de colisión. Es un montón de cosas que tuve que ver con ese trabajo. Pero no sé si me dedicaría a eso. Ah, ok. Claro. Y de videojuegos pasó a microcontroladores. ¿Cuál es un microcontrolador favorito? Yo diría que el favorito, el que usa más, es el ABR, ¿no? Pero sí sé que tengo que usar ABR más seguido ahora. Pero el ABR es el que me ha acompañado. El primero que aprendí fue el PIC. El PIC 16F877A. Este fue el primero que toqué, con el que trabajé. Ese lo aprendí en Inictel, me acuerdo. Porque en San Marco, lamentablemente... Había un curso de microcontroladores, pero se pasa muy fugaz. Entonces yo me adelanté. Yo leí en Inictel ese curso. Llevé dos cursos de hecho Inictel. Y en ese tiempo, estoy hablando pues del 2004, creo que era. 2006. Se programaba todo en Assembler. Justamente en ese tiempo, los ABRs se enseñaban en la Católica. Pero un ABR programado en Assembler son más de 100 instrucciones. Entonces, para la mayoría de estudiantes era un dolor de cabeza memorizar 100 instrucciones. En cambio, en la Callao, en Inictel también, enseñaban en lo que era el PIC. En ese tiempo el PIC era lo fácil, porque era solamente 35 instrucciones. Y no había el tema de la pila del push-pop, no lo hacían, simplemente lo manejabas así. Digamos, había una pila fija de 7 lugares, de 7 posiciones. Pero no había que hacer push-pop. Entonces, yo aprendí PIC en Inictel. Con ese estuve trabajando mucho tiempo. Hasta que caí, digamos, en una empresa donde enseñaba un europeo, un alemán. No, enseñaba no. Era un jefe de un alemán. Y yo dijo, no, PIC no sirve. Es un discapacitado, ¿no? Usa AdMir. Pero bueno, eso fue después. Antes de eso, antes de todo esto. Bueno, yo aprendí los PIC 16F877A. Pasó el tiempo. Y me di cuenta que la Assembler era muy engorroso. Entonces, un otro ingeniero, el ingeniero Jesús Cotrina, me enseñó a programar en BASIC, con Proton. Proton de BASIC, creo que era la herramienta. Entonces, yo aprendí el lenguaje BASIC. Ah, ya. Esto acá es más fácil, más simple. Pero sentí que BASIC era muy arriba. Como que mi memoria se llenaba muy rápido. Y a este espacio, pues mi memoria se llena muy rápido, ¿no? Y pasé el tiempo. Y más adelante, ya en el 2010, cuando ya había acabado la carrera, me encuentro con una certificación Microchip en la uni. Que decía, certificación Microchip para DCPIC 33F. O sea, yo pasé después del 16F al 33F. Y esa certificación era en C, lenguaje ANSI-C, le llamaban ellos, ¿no? Entonces, yo programé, digamos, el 16F877A con Ascender, después con BASIC. El 18F nunca lo toqué. Me salte al DCPIC 33F, que funcionaba con 3.3 voltios. Me acuerdo que era una monstruosidad para mí, porque era un PIC de 100 pines. Entonces, y 32 canales ADC. Y así me quedé como que, wow. Y el lenguaje C, yo lo había llevado en el primer año en la San Marcos. Me acuerdo que fue este... En ese caso usamos el Borlan, Borlan C++. Y nunca lo había pensado yo utilizarlo en mis controladores. Entonces, ahí revisé mi material aplicando el C y ya fue genial. Hice bien el curso. El profesor me dio justamente una práctica con Comaxa, una minera. Hice una chamba por acá. Y justamente ahí fue que en esa chamba, ya más adelante, hice un contacto con el que trabajé. Y ese contacto me dijo, no, PIC. DCPIC está bien, DCPIC son buenos. Pero los PIC son muy ineficientes. Justamente por hacer eso de bajar las instrucciones a 35, no hay push-pup. Eso lo hace muy ineficiente, no es compatible con los demás. Así que PIC acá no usamos. Cambia a ABR. Y le dije, pero yo no sé ABR. ¿Programas en C o no? Sí. Entonces, el C es el C. El C no... C es estándar, no cambia. Y verdaderamente, ¿no? O sea, para atarme a ABR me tomó, creo, un mes, un mes. No fue la gran cosa. Pero sí, el favorito es el ABR, creo. ¿Por lo mismo que tiene más opciones, irá mejor al PIC, en ese caso? ¿O por qué exactamente sería el favorito de usted? Es mi favorito porque, en mi caso, por temas personales y temas prácticos. No, temas personales es porque me dio la base. Yo creo que el ABR te da la base para programar a otra familia. Por ejemplo, el PIC tiene un detalle, que el PIC lo veo muy... No sé si la palabra es comercial o sea, es muy complaciente con el usuario. ¿A qué me refiero? El PIC, por ejemplo, como tú debes saber, para manejar un puerto, un puerto completo, el puerto B o el puerto C, el lenguaje C lo ve como una variable de 8 bits. Por ejemplo, por el caso de los micros de 8 bits, es una variable de 8 bits, al final, una variable global de 8 bits. Y para el caso de los SPIC, de los ARN o los SPIC, es una variable global de 16 bits, ¿no? O 32 bits, dependiendo. Entonces, para tú manejar una variable y manipular un bit u otro bit, tienes que aprender lo que se llama un mascaramiento de bits, ¿cierto? Tiene que haber mascaramiento. Usar la OR, la A. ¿Qué hizo Microchip? No, para que no sufre el estudiante, le ponemos... Lo hacemos una unión, que parece una estructura, pero es una unión en realidad. Entonces, hacemos una unión y acá que ponga, ¿no? Por B bits, puntito, taca, 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 ¿no? Entonces, ya, eso me facilita, pero ¿qué hace? Que muchos no manejan. O sea, si yo quiero manejar 3 bits a la vez o 4 bits a la vez, no se puede con eso. La gente se malacostumbra. Y cuando quiere pasar a otra familia, como el basomil, yo quería aplicar lo mismo y el ABR no tiene. Entonces, el ABR te obliga a que aprendas tú a manejar eso, un mascaramiento de bits. Y cuando tú sabes eso, oye, cuando yo manejé eso, después, cuando quise utilizar, por ejemplo, el MSP de Texas, usa lo mismo, usa el mascaramiento, así que me adapta al token, ¿no? Y también cuando me tocó usar después el ARM, igualito. Aunque el ARM también tiene sus APIs, creo. Pero igual, yo lo hago con el mascaramiento y también pago, sale. Entonces, ahí como que tuve una base de lo que era programación estándar, por así decirlo, ¿no? En lugar de, digamos, usar lo de microchip. Ahí descubrí otras cosas. El lado oscuro de microchip. O sea, la pila también, el push pop, que no había en el otro. Y algo que me gustó mucho, sinceramente, es que, por ejemplo, igual, antiguamente, además de, o sea, antiguamente lo que es la herramienta MPLAB, traía otra, hasta el día de hoy creo, el ensamblador, ¿verdad? Para el MPASM, que es el ensamblador para él. Traía, ya no, ya no lo traía. Ahora está el PIC-AS, se llama. Ah, ok. Ahora está el PIC-AS. Sí, sí, sí. Entonces, en ese tiempo, claro, el ensamblador era por defecto y los compiladores en C eran de pago. O sea, si querías, por ejemplo, el C, había varios Cs. Había el C30, que era para los micro32 bits. El C18, que era para los C18F. Y el C30 era para los C-PIC. Y el otro, no recuerdo cuál era, el C8, supongo yo, que era para los micros normales. Perdón, creo que no había para los micros normales ese C. Había uno que era por terceros, que era el HITECH. HITECH, claro. Claro, yo usaba el HITECH. ¿Por qué me gustaba el HITECH? Uno, porque podía usar el C para el C6F. Y otro, porque era gratuito, no te cobraban por el HITECH. Era libre. Entonces, ¿qué pasó después? El HITECH perdió soporte. Y creo que el microchip sacó su XC8. El XC8, el XC16, el XC32, ya te dan una versión de estudiante que es ineficiente. O sea, si, por ejemplo, yo pongo delay 10 milisegundos, te vuelve a 15 milisegundos. Creo que en realidad, ¿qué es esto? Dije, es un estampón. Mira, pues, en cambio, el ABR usa un compilador abierto, que es el GCC. Tú debes saber eso. Es el GCC, que es el de Nucro, de GNU. Entonces, ese compilador es full y es libre. O sea, yo puedo optimizar, puedo ponerle máxima capacidad y no me cobrar nada. No sé, es libre. Puedo usarlo. Incluso se va mejorando. Y cuando investigué, hay GCC para ARM, hay GCC para computadoras, hay GCC para las CapriPay. O sea, es un proyecto bien grande. Y eso también me gustó, ¿no? Como que te pones a ver cosas más profundas y te das cuenta que es herramientas que son más abiertas, más estándar para la gente, ¿no? Claro. Eso me gustó, me gustó mucho. Eso y que creo que en Europa se usa más lo que es ABR y microchip. No microchip creo que domina más la parte de Sudamérica y América en general. Europa es más microchip. Sí. Hasta yo diría un poco más de NXP, ¿no? En Europa. No sé. Ya, eso es en los micros de 32 bits. Ah, bueno, claro. Los que dominan son los NXP y también los STM32. Son los que dicen que tienen los mejores periféricos. Porque el ARM al final lo comparten todos, Texas, todos. Pero los mejores periféricos los dan creo en NXP y STM. Los que me han dicho que no me recomiendan mucho son los de Texas, no sé. ¿Ah, sí? No, no sabía. Sí, pero justamente yo... No, dígame, dígame. No, no, dígame. Justamente yo me compré un Launchpad, ¿no? Y la configuración no la veía tan difícil. Un poquito nomás que me confundía, pero sí se puede configurar. No, no sé. 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 Igualito. Con el Code Composer Studio creo que lo estaba haciendo. Pero justamente ahí trabajando, mi jefe me dice, ¿por qué estás comprando Texas? Es más problemático. Me dice, ya estoy bien configurado. Es un dolor de cabeza. Decía un poco que me desanimó, ¿no? Me demoró un poco más en configurar los periféricos, eso sí. Pero no lo veía como que era tan molesto. Ahí como que me desanimé. Y cuando busqué información en internet decían eso, ¿no? Que los que más se usan a nivel industrial para proyectos son los STM y son los NXP. Y cuando tuve la oportunidad de abrir equipos, en realidad hay de todos, ¿no? O sea, sí he visto más NXP y más STM, pero inclusive una vez abrió un equipo médico, una bomba de difusión, China, una JMS, y dentro usa un PIC, un PIC 18F, 45, 50, de hecho. Ese es su, digamos, su cerebro, ¿no? Entonces, claro, tal vez en Europa se use más lo que ciertas marcas, ¿no? Como NXP o STM. Pero si te vas a nivel global, equipos chinos usan también PIC, a ver, cosas, ¿no? Texas, yo también tengo, o sea, no sé, tengo la idea de que más lo utilizan en Estados Unidos. No he visto mucho en otros lugares que lo utilizan más. No sé, de repente estoy equivocado, ¿no? Pero mi apreciación es esa. Sí, con Texas, me acuerdo, el primer contacto que tuve con Texas fue cuando estaba llevando un curso justamente en Coursera, creo, que la Universidad de Texas hacía. Y los profesores sí te enseñaban, ¿no? Pero era un curso más, creo, para gente que era de cero, que aprendía de cero. Ah, ok. Y no me gustó que lo hacían muy, como para niñitos, o sea, como que no te da un buen fundamento. Te hablaban así como sorprendidos. Oh, mira esto, ¿no? Ok, ya tengo acá veintitantos años, así que nada más con tontería, ¿no? Y ya más o menos algo veía, pero lo hacían todo como que te daban, no me gusta que me den el código premasticado y que yo lo corra. Entonces me gustaron de cero, ¿no? Y ellos un poquito que fallaban en eso. Te lo daban un poco más, algo ya premasticado, tú lo ejecutabas y te ibas dando cuenta. Entonces, yo soy más de aprender de abajo hacia arriba. Y por eso no me gustó tanto. Luego, un colega, me acuerdo, que me contactó y me dijo, Miguel, tengo un amigo que está estudiando física en Estados Unidos. Los físicos allá, a diferencia de aquí, acá un físico es más, lo ven como un docente. Allá un físico trabaja con ingenieros para hacer desarrollo. Puede trabajar en la NASA o para hacer un equipo mecánico, un equipo médico, ¿no? Entonces los físicos allá llevan Linux y llevan también microcontroladores. Tienen que aprender programas microcontroladores allá en Estados Unidos. Me dijo, Miguel, tengo un amigo que estudia física y tiene un problema, ¿no? Que hay un programa, hay un proyecto que no le está saliendo, ¿lo puedes ayudar? Ya. Y me contactó y él usaba, pues, un MSP, o sea, creo que era un, era un Texas, pero no recuerdo si era 16 bits o 8 bits. Entonces, me mostró el código y lo orienté, ¿no? Acá, acá le dijo, esto es lo que hacemos creamiento. Le dije, no sé, se hacía, sí, así, y entendió cómo se hacía. Y le salió, ¿no? El proyecto. Entonces, mi contacto con los Texas han sido solamente esos dos. Ese curso que llevé en Coursera y ese, digamos, ese proyecto que yo le ayudé, lo asesoré, digamos, al joven que estudiaba física. Pero de ahí no he hecho muchos proyectos con Texas. Con Texas. Básicamente eso me dice. Claro. Muy bien. Yo le iba a consultar, ¿y cómo, o sea, con su experiencia mientras que iba estudiando, cómo decide, aunque bueno, ya estaba con Mundo de Migranteladores, pero cómo decide ya especializarse, llevar una maestría en este caso? Ah, eso. Bueno, sinceramente, al inicio yo deseaba irme a la parte de control. Lo que pasa es que, como te digo, en mi tiempo, siempre haciendo contexto, en mi tiempo yo estudié en la Universidad de San Marcos y digamos que la tendencia era solamente eran dos áreas. Decían o telecomunicaciones o control. Cuando decían control se referían a lo que es, lo que conocemos como automatización industrial. O sea, lo que es sensores industriales, PLC, neumática, hidráulica. Y telecomunicaciones era básicamente la parte de servicios, ¿no? Lo que era Claro, Tele, Movistar. En ese entonces solamente había Claro y Movistar. Después ahora yo creo que hay un montón. Ahora hay Entel también y otros más, ¿no? Y había una rama emergente que era biomédica, que era chiquitita, que era la que pagaba menos, que hasta hoy creo que es la que pagaba menos. Pero, bueno, en ese tiempo los grandes eran, digamos, control y tele. Entonces, yo dije, bueno, control parece buena opción. Bueno, entonces me metí al curso que había en San Marcos que le llaman el SEMA, el Centro de Manufactura, que está en la Facultad de Ingeniería Industrial. Y aprendí sensores industriales, aprendí un poco de escada, PLC, neumática con festo. PLC como que me gustó, pero cuando lo comparaba con lo que es el Assemler, dije, eso es muy limitado. O sea, poner contactos ahí, conectarlos. Yo lo hago más rápido con Assemler, recién un micro. Ya, pero el PLC ya está blindado, el PLC ya tiene aislamiento, tiene salidas con 24 voltios, 12 voltios que te hacen trabajar. Un micro hay que adaptarlo, hay que acondicionarlo. Decía, ¿a qué hago falta? Me dijeron, no, pero Miguel, un ingeniero puede programar el PLC en neumónico también. Lo que le llaman el lenguaje ABLL, a menos en, creo que en Siemens es el ABLL, en otro fabricante creo que es diferente. Y me interesaba esa parte de control a mí. Pero el problema con control era que el área estaba muy sesgada. O sea, para que tú consigas una práctica en control, tenías que tener un conocido en la empresa que te jale, un profesor de repente que te jale para que trabajes ahí. Porque ocurría la paradoja que también creo que hay el día de hoy, que tú querías ser una empresa de control especial. Se requiere experiencia. Experiencia mínima dos años. Ya, pero ¿dónde consigo prácticas para conseguir experiencia? No había. Claro. Entonces, hay ese problema ahí, ¿no? Bueno, mi papá me dijo, dedícate a la parte de biomédica, ¿no? Que no hay, este, no, no hay, hay muchos. Su papá quería que siga en medicina, ¿verdad? Sí. Entonces, él como conocía en el equipo en la salud. Claro, pero mi papá biomédica es el pata que arregla los equipos médicos, ¿no? Para él eres técnico. Entonces, dedícate a eso, ¿no? Porque si vas al estado, digamos que te consigues ahí un CAS, te dedicas a arreglar equipos y te dan 5.000 soles, ¿no? Tranquila, tú estás ahí tranquilo. Bueno, pero yo, ok, está bien, puedo vivir tranquilo con 5.000 soles, pero voy a estar aburrido porque yo no, el mantenimiento no es lo mío. Y, bueno, la cosa es que hice desarrollo, después me acabé la universidad, ya había, yo quise tener mi base de micros de los, de Intel, en Assembler, después, o sea, desde la universidad aprendí micros, este, en C, trabajé con, no, ahí no trabajé todavía, perdón, ahí fue al 2 de mayo, o sea, prácticas, como dije ya, voy a seguir biomédica porque en control no consigo prácticas, voy a ser biomédica. Fui al 2 de mayo, hice prácticas a Donoren, y, bueno, yo dije, biomédica, me van a enseñar acá los equipos, van a hacer diagramas de bloques, me van a enseñar bonito cómo funciona cada cosa. O sea, Miguel, ya, este, toma alcohol, limpia ese equipo. What? ¿Cómo? Limpia el equipo. Pucha, ya, bueno, pues ya, limpia el equipo, ¿no? El caso es que, básicamente eso, hacer mantenimiento preventivo y correctivo cuando se podía, porque si el equipo era antiguo, se podía sacar componentes y soldar nuevos, ¿no? O cambiar fusibles, pero cuando el equipo era actual, solamente pudiera sacar la tarjeta dañada y cambiar la tarjeta. Y si el equipo estaba en garantía, ni siquiera podías abrirla. O sea, me encontré con esas cosas, ¿no? Dije, ya, yo no, eso no es para mí. Pero bueno, voy acá a mis prácticas, ¿no? Acá hay mis prácticas, que son 6 meses que me pedían en San Marcos para después sacar mi título, mi bachiller. Y, bueno, terminé ahí y dije, ya, un poquito, me llamó la atención una cosa, sí. La variedad de sensores en equipos médicos es mucho mayor que la variedad en lo que es industrial. A menos porque cuando lo vi ahí, había sensores que se usan también a nivel industrial, pero de una forma más, este, creativa, diría yo. Por ejemplo, lo que son los, en industrias, lo que es este sensor de temperatura, por ejemplo, el PT100, el PT1000 y la termocupla, ¿no? En equipos médicos usan más que nada para medir la piel del paciente, usan lo que es el PT100, ¿viste? Entonces, también, si aprendes el PT100, puedes, digamos, ir a esos dos lados, ¿no? Los encoders también, el motor de pasos, por ejemplo, en la bomba de difusión y en la jeringa de difusión también lo utilizan en lo que es equipos médicos, ¿no? O sea, que veía ahí cierta relación. Y dije, no está tan mal, ¿no? El único detalle es que acá en equipos médicos está todo sellado. Pero bueno, pasó eso y yo después que, digamos, acabé mis prácticas, me fui a trabajar con el profesor que me enseñó de CEPIC. Hicimos un proyecto con una minera, con Comaxa. Y me tomó tiempo. Habíamos calculado tres meses, al final se extendió seis meses el proyecto. Porque, por mi inexperiencia en parte, y por la inexperiencia de mi profesor también, porque yo suponía, ¿no? Yo soy inexperto, pero mi profesor, si mi profesor, él le iba a dominar. Y él tampoco sabía. Al final, quien me asesoró para el proyecto fue el alemán, que fue nuestro, digamos, el alemán fue el tercero que era el encargado de desarrollar el hardware. Entonces, yo era el encargado de hacer el firmware. Y el del software era otro ingeniero, que era mi colega, bueno, mi colega no. Bueno, Pedro Avergues, un compañero que conocí ahí, ¿no? Pero hay casos que había un encargado de software, yo era firmware, y el hardware era un tercero, que era este, el señor Jürgen, que es un alemán. La cosa es que mi profesor no sabía bien programación. O sea, él, al final, me di cuenta que lo que nos enseñaba él eran básicamente códigos preelaborados, que Microchip le había pasado y lo que hiciera era describirlos. Pero él parece que no podía ser los de cero. Entonces, yo, parece que, al menos de lo que era seis micros, yo sabía más que él en ese momento. Y ahí me quedé como que, ¡Glup! Y ahora aquí me ayuda. Y el señor, justamente el señor Jürgen, el alemán, él sí sabía. Él tenía 25 años programando en ese tiempo, ahora tenía ya más de, creo, 40 años programando. Me dijo, ¿no? Ya, este, ven, ¿no? Te asesoro. Y al final la asesoría le cobro a mi jefe, pero bueno, salió el proyecto, ¿no? Lo hicimos bien. Fue el primer PID que hice en mi vida, porque en la universidad nunca hice un PID real, PID de temperatura. Y genial, funcionó todo bien. Al final acabé el proyecto y me puse a pensar, ¿no? He aprendido un montón, he hecho algo útil que le sirve a la gente en la empresa para hacer su, digamos, su trabajo. Y me están pagando por eso. O sea, dije, esto es lo mío, no es lo que me gusta. O sea, realmente, no me ha aburrido. He aprendido un montón de cosas, he trabajado un montón. Sí, me sacó la mugre, pero al final veo que los ingenieros están contentos. Porque antes del proyecto, el ingeniero químico, es químico, tenía que estar en el laboratorio. Estaba ahí jugando. O sea, tenía que regular un horno, la temperatura, de modo que la temperatura suba 10 grados por minuto. Entonces tenía que estar jugando con la pérdida del horno. Tenía que ver el dilatómetro, cuánto medía, cuánto se dilataba un cuerpo. Apuntarlo en un papel. Wow. Y tenía que estar tomando tiempo con el cronómetro para ver si realmente están en un minuto o sea que se dilata tanto, ¿no? Entonces eso lo hicimos con un PID. La medición de la dilatación lo hicimos con un sensor al final magnético que se comunicaba por SPI. Y la medición de temperaturas con termocupla, ¿no? Termocupla tipo K, creo que fue en ese momento. Y se automatizó. Así que ese ingeniero químico que estaba ocupado haciendo eso ya se podía hacer otra cosa más útil. Y la computadora hacía todo eso y al final una memoria CD tú la sacabas de ahí, la ponías en tu compu y te mostraba el gráfico de dilatación, cómo se había formado, ¿no? Entonces, para mí era genial. Para mí que recién había egresado era como que wow, ¿no? Y dije, eso es lo mío. A esto me quiero dedicar. Y de ahí empezó, ¿no? Justamente acabé ese proyecto y como vi que el profesor que me contrató, digamos, no manejaba tanto, se acabó, ¿no? Pero dije, creo que puedo aprender más con el señor, con el alemán. Y me fui a trabajar con él. Entonces, ahí trabajé con él un año, me dieron duro. Aprendí bastante, pero me dieron duro. Y, bueno, ahí fue otra historia, porque en ese momento aprendí bastante con él, hice unos proyectos, pero él me dijo de un comienzo, te voy a pagar a destajo. O sea, no te voy a pagar mensual. Tú, cada cosa que me entregues hecha, recién te cancelo porque es lo que me paga a mí. Y ahí justamente creo que, conversamos contigo ese detalle en ese tiempo, ¿no? Que ya yo quiero ganar tanto, yo quiero ganar por lo menos 1.200 mensuales. Pero, digamos, si me da un proyecto que me van a pagar 1.200, pero si yo me demoro dos meses en hacerlo, ya estoy cobrando 600 mensuales. Y si me demoro tres meses en hacerlo, sé que cobro 400 soles mensuales, ¿no? Entonces, yo me demoré mucho y no me convenía. La ventaja que tenía era que su empresa quedaba cerca de mi casa en San Miguel, y después de irme caminando y volver caminando, de mi error en pasajes. Y, bueno, para el almuerzo me iba a mi casa a comer. Entonces, por ese lado normal. Pero ya al final dije, no, necesito dinero. Entonces, estuve un año ahí, estuve un año, y ya como estaba ahí, no me, digamos, económicamente no me sentía satisfecho, me salí. Me salí y fui a una empresa de equipos médicos, que se llamaba justamente Zona Médica. Coincidió justamente que yo en ese momento, en ese año, había hecho mi, ¿cómo se llama esto? Colegiatura, había hecho mi colegiatura, y pedían un ingeniero colegiado. Así que me llamaron, estuve haciendo equipos médicos. Y lo curioso es que, no sé si es destino, pero en esa empresa justamente, digamos, su producto principal, su caballito de batalla, era un equipo chileno, que le llaman Gabinete Psicosensométrico. Es el equipo que utilizan para valorar a la gente que va a sacar su brevete. No sé si has sacado tu brevete. Bueno, hay una máquina que te mide, por ejemplo, tu reflejo, ¿no? Que te hacen un disco giratorio, que el disco gira, tiene una muesca, y por ejemplo, pasa por unos huequitos, y tú tienes que darle justamente el huequito cuando está libre. O también te miden la visión, te miden la vista. La visión, sí. Claro, entonces, esos equipos constantemente, esa empresa la vendía. Y yo digo, ah, qué locas, ¿no? Equipo chileno, me dicen chileno. Entonces, lo abro, un pic adentro. Un pic, y ese equipo se paraba malogrando. O sea, había justamente un cliente que se lo lograba cada mes, creo. Se me lograba, se me lograba. Y yo digo, pero, bueno, había otros equipos más. Yo veía, ok, ecógrafos, bombas de infusión, otras cosas más. Pero ese equipo me llamó la atención. Le dije, esto de acá, yo lo puedo mejorar. Dije, esto está mal hecho. Y un día, pues, me pongo, dije, se para malogrando, ¿no? ¿Qué será? Y levanto el esquemático, pues. O sea, cojo una placa que estaba ahí tirada. Y el esquemático lo empiezo a levantar. O sea, saco ahí de la placa, empiezo a hacer el esquemático. Lo dibujo en Kikat. Y viene mi jefa, Miguel, ¿qué haces ahí jugando con figuritas? Ponte a trabajar, ponte a limpiar un equipo. Así como que de ignorancia se atrevía, dije. Ya, la cosa es que saqué este, pues, saqué el esquemático. También vi que había ahí, usaban un PIC 18F y usaban el USB interno, ¿no? Tenían un drive. Y dije, ya, ya, ya sé cómo hacerlo, ya. Y después, ¿qué hice? ¿Qué más? Ya, lo que es el esquemático ya sabía, o sea, cuando fallaba algo, ya sabía cómo, digamos, cómo arreglarlo, ¿no? Ya. Miguel, esta está que está que falla, ¿no? En Chile nos dicen que para una placa nueva nos están cobrando 2.000 soles por una placa nueva de Chile. Ya le digo, yo se lo arreglo con 5 soles. Que compren un más 2, 3, 2, nada más. Que compren un más 2, 3, 2, que les traigan 3 por si acaso. Un más 2, 3, 2 lo cambiaba, ya, ya funciona, jefa. Está increíble, ¿no? Entonces, ya falla esto. Fallaba justamente, usaban un DAC. Usaban un DAC R2R para generar una sinusoidal ahí. Sí. Ya, hasta que falla un OPAN del DAC, le digo. Pacto, me lo cambiaba, ya, jefa, está arreglado, ¿no? Y decía, esto yo lo puedo mejorar con un ABR. Y, de hecho, hice una versión con un ABR más adelante. Hice ingeniería inversa. Y decía, pero hay un detalle. Que el software del equipo de la computadora se comunicaba por UAR a la tarjeta. Y dije, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo he podido hackear la comunicación UAR? ¿Cómo puedo saber cuáles son los comandos que mandan? Y dije, primero dije, no, le conecto ahí un par de cables y con otro micro hago un hackeo, ¿no? Y buscando en internet veo que existe un software que se llama el Serial Sniper o Sniffer. Que te permite espiar una comunicación UAR. En este caso, entre la computadora y la tarjeta. Entonces, espié, saqué los comandos y ya le hice ingeniería inversa. Así que hice mi propia versión. O sea, he estado en la capacidad de yo mismo crear mi propia versión de la placa de los chilenos. Y ya, pues, genial, dije, ¿no? Y ya, pues, cualquier cosa que se fallaba, yo lo modificaba, ¿no? Falla esto, ya. Cogía la placa, se puede arreglar. Si no, la mejoraba, ¿no? Decía, acá falta un snaber. Porque hubo un caso en que usaban un motor de 220 que era bien fuerte y cuando paraban de golpe había un pico que hacía que el micro se cuelgue o el USB se cuelgue. Y acá le digo, acá hay que comprarme una resistencia de tanto y un condesor de tanto. Y ya está, le digo, ¿qué? Casi nomás sí, es un snaber. Le digo, eso ya no debía colgarse. Ya no se colgaba. Y me di cuenta, no sé, digo, hasta acá me ha servido lo que aprendí con el señor Yuri. O sea, todo lo que desarrollo. Siento como que el que hace desarrollo está un poco más preparado para hacer mantenimiento. Y me di cuenta de eso, ¿no? O sea, si no hubiera hecho desarrollo no hubiera podido hacer todo esto. Así que eso y el hecho de que eran muy desorganizados en la empresa, que me tenían harto. Dije, ya, cumplo mi año acá y chao. Cumplí mi año y regresé con el señor Yuri otra vez con el alemán. Pero el detalle, que ahora se había mudado, creo. No, no, perdón, vamos a seguir en San Miguel. Me mudé otra vez con él. Y un detalle que yo siento que hay un poquito que mejore mi nivel. Pero él era un poco que ya, tú mejoras. O sea, tú tienes un nivel acá, te pongo un trabajo así de difícil. Ya, llevo ese nivel y ahora el siguiente que te pongo es así. Y un poco que yo me cansaba. Pues decía, pucha, quiero plata. Me salía demorando. Quiero comer. Igual, la plata que junté el año que hice de equipos médicos, junté dinero. Y con ese dinero que junté me fui. No, porque ya sabía lo que venía. Decía, este pata me paga por estajo, así que tengo que ir con plata acá con un colchón. Fui. Pasé, cumplí un año. Igual, no, ya no aguanté más de un año. Me quedé sin dinero. Dije, pucha, aprendo un montón. Me gusta lo que hago, pero estoy aguja, ¿no? Igual mi papá me decía también, guay, ¿a cuánto sacas de paga ese pata? Este, te paga de estajo. ¿Y cuánto sacas por estajo? Saco tanto. Así no puedes vivir, me dice. Ya, pues, entonces ahí justamente creo que ahí regresé a equipos médicos otra vez. Sí. No, no, perdón. Ahí quise postular una maestría. Ya. En robótica, me parece. La cosa es que di mi examen de TOEFL. Mi examen de TOEFL ahí. Saqué un puntaje más o menos, claro, lo que me pedían. No, perdón, me faltó un punto, dos puntos para llegar. Porque en Inglaterra, yo apuntaba a Inglaterra, ¿no? Porque decía, este, yo soy inglés. Pero por alguna razón, me gusta la metodología americana. Lo veo muy comercialista, muy mercantilista. Aquí en Europa. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos te piden sacar en el TOEFL 96. En Inglaterra te piden sacar 104, 105. Estamos hablando de que el máximo puntaje es 120. Entonces, yo saqué 98. Y no ha llegado, pues, ahí encima dije, pero de repente si consulto, de repente me dejan pasar. Y sale un mensaje ahí, este grandote, en la página de las universidades. Por un motivo de fraude que ha habido de la empresa ETS. La empresa ETS es la empresa que da los TOEFL. No se acepta ningún TOEFL, este, Inglaterra para este año. Yo, pucha, María, me bajoné. Claro. La cosa es que, ya, el primer trabajo que encuentre, porque quiero hacer el primer trabajo que encuentre. Vamos a ver, ¿no? Qué cosa hay. Y veo, pues, este, se requiere practicante ingeniero para instalar antenas en telecomunicaciones. Dije, esto es nuevo, ¿no? Puede salir de mi zona de confort en ese momento. La cosa es que fui y, ya, pues, era algo básico. Ahí, por ejemplo, ahí aprendí un poquito cómo trabajaba el mundo, el Perú al menos. Lo que pasa es que, en este caso de salud, el seguro, hizo una convocatoria. Solicitó que en los, en las postas y centros médicos que están alejados, que no pueden tener internet directamente con, digamos, desde el poste, desde el cable, se instalen antenas. No sé, internet satelital, que le llaman. ¿Ok? Entonces, hizo una licitación y la ganó Movistar Telefónica en ese tiempo. Entonces, Telefónica ganó, pero Telefónica no es esa chamba. Telefónica terceriza. Entonces, Telefónica dijo, ya, perfecto, ganamos. Ya, ahora Telefónica contrata una que es EGP. EGP se encarga de con... Y acá nosotros, ellos dijeron, nos encargamos nosotros. EGP compró las antenas, los materiales. Y EGP contrató otra más, una subcontrata, que era este GCM. GCM, GMS, bueno, GMS creo. GMS es el nombre de la empresa. Y GMS contrata a practicantes que le salen baratos para hacer la chamba final de instalación en campo. Y ahí entré yo, como practicante. Porque yo he tenido experiencia en equipos médicos, en desarrollo, pero no entré en comunicaciones. Así que me contrataron como practicante, y me dijeron, ¿no? Hay que hacer, así se hace un pozo de tierra. Yo, pozo de tierra. Ya, bueno. Y ya, pues, este, aprendí eso. Me mandaron al campo. Me decían, el pozo de tierra lo puede hacer un peón por 20 soles. El peón quería 50 soles, por lo menos, por ser el pozo de tierra. Porque estar picando, cavando, ¿no? Entonces, tenía que hacerlo yo mismo. Y al final hice yo mismo. Yo mismo con mi pico, con mi lámpara, hice mi pozo de tierra, con el torje, la tierra de Chaca. Bueno, la cosa es que, haciendo esas chambas, un día estoy en altura, estudié a 3.000 metros de altura, con 20 kilos de herramientas encima, caminando en puesta arriba, y estaba por bajo. Dije, ¿qué hago yo acá? Yo diría que estaré haciendo maestría en Europa o algo, ¿no? Ya, acabé mi chamba, regresé a Lima, porque estaba en altura, en Tallabamba, creo. Y dije, voy a retomar la maestría, voy a retomar ese tema, ¿no? Así que, retomé el inglés, ahora tomé el IELTS, que es otro examen diferente. Tomé el IELTS, empecé a buscar ahí postulaciones, lo que es el PRONAVEC, que es la beca... Presidente. La beca Presidente, y dije, no, ¿qué cosa me serviría a mí? Porque yo quería robótica. Pero después vi que robótica era más que nada para robótica industrial. O sea, ahora esos robóticos que hay actualmente en las fábricas, yo no quiero eso, dije, ¿no? Biomédica, pero biomédica lo veo muy teórico. O sea, veo que voy a saber un poquito de cada cosa de sensores, pero no voy a saber en sí cómo implementar. Hay una maestría que sea más práctica y es que se puede aplicar acá en Perú, que cuando regrese no me muere de alma. Y, o sea, mejor dicho, no, perdón, me pese mal. Quiero decir que cuando regrese puedo hacer algo real, ¿no? Porque normalmente tengo alguien que hace una maestría muy teórica, telecomunicaciones o biomédica. Acá hace docencia, ¿no? Mantenimiento. Yo quiero poder hacer algo real. Y ahí empiezo, vuelvo, Embedded Systems. Había dos, Embedded Systems y System on Chip. En Embedded Systems la dictó la Universidad de Leeds, solamente había esos dos. Y System on Chip la dictó la Universidad de Southampton. Yo quería la Universidad de Southampton porque es la que está quemada, la que es la top en electrónica en Reino Unido. Pero cuando vino, no tarjería para peruanos, ponderado mínimo 17. En San Marcos, el primer lugar en promoción tiene 14.5, ponderado. Yo tengo 13.6. Los 17 nunca íbamos a llegar. Y a Southampton, adiós, dije, ¿no? Lo siento. Y a Leeds, que era el puesto número 7 en el ranking en Reino Unido en electrónica, pedía, pues, este, 13, ¿no? Normal. Ahí entré. Y ya, pues, ahí dije, esto es para mí, ¿no? Lo que es en bebido es en lo mío. Entonces, cuando fui, no me decepcioné porque realmente era muy práctico. Los cursos son orientados a la práctica. Y ahí me explicaron, ¿no? Es que, Miguel, hay maestrías que son para que después hagas investigación como doctorado, hay maestrías que son más prácticas para campo. Lo que llaman el Research Oriented, la investigación, o Industry Oriented, orientado a la industria, ¿no? Igual también hay maestrías orientadas a tesis y maestrías orientadas a proyectos. En mi caso, por ejemplo, yo inicié tesis de un proyecto final. Y eso justamente porque yo no llevé metodología de la investigación en mi maestría. Solamente vi cosas prácticas, vi FPGAs, vi mis controladores, procesamiento de señales, cosas como esa, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que la gente que llevaba otras maestrías de telecomunicaciones, por ejemplo, biomédica, llevaba metodología de la investigación. Tiene que hacer una tesis. En cambio, los que llevamos, digamos, maestrías prácticas, hacemos un proyecto final, en ese caso. Es algo diferente, ¿no? Y, bueno, la cosa es que sí, me gustó mucho, aprendí bastante, hice contactos también en India, en Irán, en Turquía, y fue genial esa parte, ¿no? Pero bueno, creo que me excedí mucho. La respuesta al final fue que... Ah, no hay problema. Claro, me animé a hacer la maestría porque, digamos, que me di cuenta, ¿no? Lo que estaba haciendo aquí, los trabajos que encontraba normalmente, con lo que sabía en ese momento, no iba a poder hacer más. Yo quería, digamos, aprender más a hacer desarrollos de cero. O sea, creo que me quedó un poquito eso que tenía en mi infancia de querer inventar cosas o construir cosas. O sea, de pronto quería, ¿no? Ya, no quiero solamente comprar cosas hechas, quiero hacerlas yo mismo, ¿no? O sea, porque si alguien de afuera las puede hacer, porque acá no se puede, ¿no? Ya después entendí, ¿no? Que hay infraestructura, que hay cosas que se pueden hacer aquí, como cosas que no se pueden hacer acá, ¿no? Por ejemplo, un sensor que se hace así pequeñito, milimétrico, no se puede hacer aquí, de repente. Pero una placa, un sensor en una placa sí se puede hacer. Entonces, ahí aprendí cómo hacerlo, ¿no? O sea, pues sí reforcé algunas cosas que no sabía. ¿Cómo fue la experiencia ahí en el extranjero? ¿Hubo mucha diferencia cuando usted llegó? ¿Sintió como que es otro nivel, otra cosa? ¿Cómo se sintió? Hubo dos aspectos. El aspecto, digamos, humano y el aspecto académico en el humano me sentí muy asustado, porque nunca había estado tan lejos de, digamos, de mi país. Lejos de mi casa, sí, ¿no? Porque he estado fuera de mi casa hace un tiempo. Pero lejos de Perú, tú llegas y, para empezar, nadie habla español ahí, ¿no? Cuando llegué al menos, cuando llegué, todos hablaban inglés y diferentes hacendos. O sea, tú veías por este lado un inglés, un suizo, un italiano, por allá un africano, por acá un musulmán, un hindú, un turco, un pakistaní. Y tú te quedas como que, ¿dónde estoy? No sé, ¿qué es esto? ¿Qué planeta es este? Escuchas diferentes idiomas. Escuchas urdu, hindi, italiano. Cuando escuchas español, como que, ¿español? Esto que no volteas. Acójanme. Entonces, tenía eso siempre, ¿no? Que caminaba un poquito, me sentía así como raro. Como estoy en otra tierra. Después ya no se acostumbra, ¿no? Bueno, el inglés, felizmente fuiste allá con el inglés avanzado, terminado, pero aún así no se preparan para lo que es el... No tengo nadie en inglés tan fluido para conversar. Y también las jergas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo, me acuerdo, cuando abría la puerta, o cuando, digamos, quería pasar y alguien te abre la puerta, yo decía thank you. Ellos decían cheers, como salud. Decían cheers, como una forma de decir gracias allá. ¿Cheers? No entendía, ¿no? ¿De la fiesta? No sé. Pero, ¿y en la parte académica? En la parte académica, wow, eso sí fue otro level, ¿no? Justamente ahí es una cosa que hablaba con mi amigo, con el señor alemán. Me decía, ¿no? Hay una diferencia. Dice, ¿por qué tú crees que un peruano no puede llegar a hacer cosas tan complejas como un europeo o un americano? El problema con Perú, decía, en educación es que aprenden por repetición, no aprenden aplicaciones. Mientras que un europeo aprende conceptos. O sea, si tú te, a un peruano tú le enseñas una forma de hacer algo y de ahí le dices, ¿no? Este, que en otra situación diferente, por ejemplo, aplique lo mismo, no lo va a poder hacer. Por ejemplo, aquí te enseñan aquí, por ejemplo, máquinas de estados, ¿verdad? Máquinas de estados con flip-flops, digamos. Ahora yo te pongo, ¿no? Ahora te digo, con PLC, con contactos, haz de máquinas de estados también, ¿no? O sea, hazlo con contactos. Y tú vas a decir, de repente, mamá, no con flip-flops, no con contactos. Pero también se puede hacer. O sea, es como que una bobina de un PLC, esa bobina que es como paréntesis, se podría modelar como si fuera un Latch, un Latch-D. Porque hay un retardo, ¿verdad? Entonces, tú podrías aplicar máquinas de estados también con contactos o con relés. Porque al final puedes modelar, digamos, un relay o una bobina como si fuera un Latch-D. Así que puedes aplicar las mismas ecuaciones, el carnauto y todo lo demás. Yo lo he hecho inclusive eso, ¿no? O también cuando enseñan esta en neumática, pero neumática sin PLC, neumática pura, ¿no? Tú sabes que en neumática hay compuertas, también hay AN, hay OR. Entonces, en neumática, por ejemplo, lo que nos enseñaban es el método de la cascada. Para automatizar puramente con neumática el método de cascada. Que al final es el método de máquinas de estados, pero con otro nombre más elegante, nada más. Pero es máquinas de estados igual a la larga, ¿no? Entonces, él me decía eso. Un inglés, un americano sabe eso. Si aprende máquinas de estados, lo puede aplicar con relays, con PLC, con neumática, con lo que sea. Un perón o no. Él ya se quedó con la idea cerrada de que esto es para esto y ahí no sale. Y eso lo vi allá, justamente, ¿no? Ahí te enseña justamente cosas, pero de la base, conceptos. Y el profesor era bien, entonces me dejó un poco asustado porque ya. Ustedes ya son bachilleros, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes ya tienen la base. Acá no les voy a enseñar casi nada. Yo decía, yo te voy a dar las cosas puntuales. Te voy a decir qué libro revisar. Revisa el libro tal, tal, tal. Te pones una lista de libros ahí, qué capítulo leer. Tienes que hacer ese trabajo de aquí. Si tienes dudas, me escribes. Para cosas puntuales, nada más, ¿no? O sea, él te explicaba 15 minutos en pizarra. Cosas básicas. Te decía qué texto revisar, qué capítulo. Ya, la tarea es esta. Voy a estar acá en el salón. Me pregunta si tienes dudas o me escribes. Cosas puntuales. Ahí nada más, ¿no? Entonces, tú tenías que revisar tu libro. Y si presentabas una cosa que no era, te bajaban puntos. Entonces, decía acá, en la pregunta uno, ¿por qué has hecho esto? Si el autor dice esto, pa, un punto menos. ¿Por qué has hecho esto? Otro punto menos. Si estaba bien hecho, te decía, muy buen trabajo, ¿no? Y justamente ahí tenía, pues, qué pucha, revisar los textos. Por ejemplo, el libro de Brown. Yo aprendí FPGA, pero muy aligera en la universidad. Ahí tuve que rejuntar. Y una cosa que nunca me enseñaron, creo que no se enseña acá, el método ASM de diseño, por ejemplo. Lo que es el algoritmo de machine. Ahí me obligaron a aprender la fuerza. Y ya, pues, aprendí eso. Y ya dije, así se trabaja de manera metódica. Y ahí tuve que aprender eso. Lo que es metaestabilidad también. O sea, ¿por qué no conectar directamente un pulsador a un flip-flop? Sino que hay que hacer un sincronizador de entrada. Todo eso tuve que aprender desde abajo, ¿no? En la parte de micros, ahí me ayudó mucho la experiencia que tenía acá, ¿no? Trabajando con el señor Jürgen, con el alemán y con lo que ya sabía de C. Reforcé un poco y ya, pues, lo decía bien. Una persona ponía muy buen estilo de código. Le gustaba mi estilo de código, ¿no? Que era ordenado. Ahí, digamos que subí nota. Pero en FPGA sí tenía que trabajar duro, ¿no? Ahí para aprender esa profesora que no tenía tan fuerte. La parte de procesamiento digital de señales era un curso bien teórico, ¿verdad? Para que no usamos mucha práctica y era más que nada de ecuaciones. Y me hacía acordar mucho a San Marcos. Te ponían una pregunta de matrices que te demoraba cuatro páginas en resolverlo. Y dije, ah, esta ya me la sé. Ya lo he vivido antes. Es un clásico, dije. Y ya, pues, ahí no tengo problemas. Pero me gustó mucho el hecho de que para esos cursos, por ejemplo, en FPGA de micros, no había examen final. Era proyecto final. O sea, era hacer un videojuego en este caso, ¿no? Para el caso del curso de, por ejemplo, de microcontroladores, hicimos un Tetris. Con una pantalla, con una TFT. Y para el curso de FPGA hicimos un Pongo. Un juego de Pongo. Con una pantalla VGA, en este caso. Y, wow, como que me gustó mucho eso, ¿no? Con los compañeros también conocer. Hay gente de Turquía, de Irak. Ahí también te das cuenta. Al comienzo me asustó. Yo estaba nervioso, ¿no? Estaba como que esta gente tiene un nivel sótido, bien alto. Y, no, de hecho, a los de Turquía, a los de India y a los de Irak, Irán, les enseñaba yo. Había un inglés que sí me enseñaba a mí porque era ya un inglés de 50 años, creo que estaba haciendo la maestría. Que ya programando ya como 20 años. Así que él me daba lecciones a mí, ¿no? Roger, Roger Berry. Y un chico que era de Computer Science, que es otra carrera, digamos, de Computer Science, que fue a hacer la maestría en Bebidos. Y él me, un poco que me llamaba la atención, como se sorprendía y se emocionaba, ¿no? Decía, yo soy de Computer Science, yo todo lo he hecho siempre en computadora, en pantalla nomás, ¿no? Y ver que puedo mover motores, que puedo hacer esto, para mí es lo más cool de mi vida que he visto, ¿no? O sea, nunca había visto algo tan chévere, me decía. Y yo, wow, ¿no? Pero como tenía esa base de Computer Science, él, por ejemplo, hacía todo con línea de comandos. A él no le gustaba hacer la interfaz gráfica, lo hacía con, manejaba Linux, Windows. Y dominaba, pues, y veía, ¿no? Que tenía su concepto bien, bien firme, bien sólido. A pesar de que no era del área electrónica, sino de Computer Science, aprendía relativamente rápido porque tenía buena base. Y me di cuenta la diferencia entre los europeos y los otros países, digamos. El hindú, el de Irak, no era tan rápido que aprendía. Pero los ingleses sí, ¿no? Los ingleses sí. Los italianos... Los ingleses sí veía que bien, bien metódicos eran. Ajá. Yo le iba a consultar, ya que menciona sobre Perú, lo mencionó, sobre el desarrollo. ¿Por qué tal vez aquí somos mal de mantenimiento y no tanto de crear cosas? ¿Por lo mismo de la educación? ¿O para usted tendría que ver otra cosa? Creo que son varias cosas que están involucradas. O sea, el primer paso creo que es educación. Sí, nuestra educación está deficiente, diría yo. Mira, la verdad, a mí me contaron una parte. Yo no soy tan antiguo tampoco. Pero las primeras promociones electrónicas que hubieron aquí, sí eran buenas, sí hacían cierto desarrollo. O sea, sí tenían, digamos, la capacidad de hacer diseño de circuitos. Los ingenieros que tienen 50 años, 60 años, sí saben, tienen una buena base electrónica. Entonces, con el paso del tiempo, al menos en electrónica, ese nivel se ha ido bajando en todo lugar. En San Marcos, en... No sé si en Católica también. En San Marcos, en Cayo, dice que el nivel ha bajado bastante. Y lo que pasa es que los empresarios que quieren invertir, tienen como referencia, ¿quién hace desarrollo aquí en Perú o en Lima? Paruro. Van a Paruro, van a hacer un desarrollo que falla, porque los de Paruro, ¿qué hacen? Normalmente buscan en internet un circuito que más o menos funcione y lo quieren copiar y adaptar a lo que tú estás haciendo. No es así. Para hacer un circuito tienes que diseñarlo en base a lo que tú quieres. Tienes que tener buena base en diseño de fuentes, amplificadores. No puedes simplemente copiar y pegar. Entonces, como se llaman las experiencias con los de Paruro, el empresario que dice, no, acá en Perú no se puede diseñar nada, así que ya no quieren. Simplemente importan y venden, ¿no? Pero si te puedes analizar, convendría acá fabricar. ¿Por qué? Si tú fabricas aquí en Perú, puedes tener repuestos a la mano más rápido. Si algo se malogra, repuesto baja, entonces lo colocas. Porque cuando tienes que importar el repuesto para que vengas una semana, por lo menos. Y si es de China, peor, demora más. Entonces, por eso yo también estuve pensando en eso, ¿no? Que la fabricación en casa se podría hacer. Pero ahí me dicen, un tema es capacitaciones que tienen que hacer los ingenieros, en este caso que no tienen una buena base. Ese es un punto. Otro punto es que, sobre todo lo que es el Estado, pide certificaciones. ¿Ok? Por ejemplo, las ISO o las IEC. Para hacer la certificación, por más que tu equipo sea bueno, por más que tu equipo electrónico, digamos, proteja bien de las sobrecorrientes o proteja contra el electromagnetismo, que haya compatibilidad con lo que es interferencias, quién te certifica que realmente eso funciona. A nivel mundial, eso lo hace, por ejemplo, SGS, que es una empresa que hace inspección, inspectores, que en Alemania, en Estados Unidos, SGS que dice, ya, trae tu producto, acá le hacemos el testeo, y si realmente cumple con todo, con la verificación, ya. Acá te ha dado su certificado que cumples con la IEC o con la IEC. Pero aquí en Perú hay SGS, pero solamente chequea alimento. Solamente puedes saber que el alimento está bien o que tu fármaco está bien, pero no ve la parte electrónica. Entonces, por un lado, el ingeniero no está capacitado, de repente la mayoría, no digo que toda la mayoría, no está capacitado para hacer un buen diseño confiable, por un lado. Por otro lado, no hay, digamos, infraestructura o empresas que den acá lo que son las certificaciones para lo que es la seguridad o el rendimiento. Y tercero, no te podría afirmar esto ya, pero me da la impresión que también hay intereses creados, al parecer, porque un tío mío que trabajaba en la marina, me decía, no, acá en Perú se fabricaban buques. Antes, en la marina se fabricaban buques. El primer buque, que creo que se llama el Zorritos, demoró en hacerse cuatro años en fabricarse. El segundo que se hizo que fue Lobito, me dice un nombre, pareció Lobito, Zorrito, demoró en hacerse dos años. Los siguientes buques demoraban cada uno seis meses en hacerse, o sea, se fue evolucionando. Se llevó a hacer barcos acá en Perú. Le decía, ¿cuál era el detalle? Que los barcos que hacían acá en Perú eran más duraderos que los que traían de España importados. Entonces, aparentemente, cuando acá se importaba barcos, o sea, cuando compraron barcos de afuera, ¿qué hacían? Inflaban el precio, de modo que una parte del dinero iba para, digamos, el que, el vendedor de español, y otra parte iba para alguien aquí, ¿no? Alguien, alguna entidad corrupta que se lleva una mordida, que le llaman acá. Entonces, si tú fabricas aquí en Perú, ya no hay esa mordida. Ya vas contra un interés, digamos, que hay acá. Así que no, no conviene. Ya, no fabrican buques acá. Déjenme fabricar. Claro. Claro, justamente en la marina lo que llamaban el CIMA, creo. Pero el CIMA, que era en ese caso de la marina, ahora es privatizado, ahora es CIMA-SAC, y ya está privatizado como empresa privada, y no está como parte de la marina. Yo diría que son esos tres, pienso yo, ¿no? Los dos primeros, sí, con seguridad sé que pasa eso. El tercero, no estoy seguro, es lo que he escuchado, sería cuestión de comprobar. Lo que todo, la corrupción, ¿no? Corrupción, sí. Sí, eso. Sí, el problema que hay. Pero, sin embargo, se choca industria, ¿no? O sea, ahí, no sé si, sería bueno que los entrevistes y pues, a los señores, no tengo el nombre, pero son los gerentes de DIAXA, creo que el gerente de DIAXA es un señor Chang, docente de la Católica. Él, por ejemplo, ha logrado hacer su empresa de manufactura, o sea, él ha desarrollado y hecho manufactura. Por ejemplo, en ese caso, él se juntó con el señor Benjamín Castañeda, que es un PhD, que es especialista en lo que se imágenes creó en médicas. Ahí, por ejemplo, hubo conocimiento. Hicieron un, este, ¿cómo le llaman? Ecógrafo, o sea, un ultrasonido de bajo costo, que dijeron ellos. Esto de acá se puede utilizar para las partes de Perú, que no tienen muchos recursos. Hicieron un ecógrafo que costaba más barato que uno comercial, y con lo que hicieron aplicar, ¿qué pasó? Vino la normativa y dijo, no, tiene que ser registrado en IGEMIT. Tienen que cumplir todos los registros de IGEMIT. Y como no cumplieron eso, porque no había para certificarse, no pudieron vender su ecógrafo. O sea, quedó como proyecto, pero no se pudo hacer un producto final, porque la parte normativa entró ahí. Entonces, en lo que es equipo médico, no, ya creo que no se meten. Pero ven equipo, otro tipo de equipos, creo que es más industrial, que sí lo exportan a lo que es este, Medio Oriente, ¿no? Creo que irá. Algo también, otro caso también creo que de empresa grande, para acá, para Perú, es el caso de Jagroy. También sería bueno, si puedes contratar a la gerente de IGEMIT, de Jagroy. Él, por ejemplo, hace cosas más simples. Tecnológicamente hablando, DIAX hace cosas más complejas, pero Jagroy es una cosa más simple, pero igual vende una gran cantidad, ¿no? Jagroy se especializó, creo, su producto estrella era lo que es este, control de cercos eléctricos para ganado. O sea, cuando encierran, creo, vacas, ovejas, y quieren protegerlas, ponen un cerco eléctrico para que nadie entre y nadie salga, ¿no? Entonces, él exporta eso, igual, a Medio Oriente, y con eso creo que es su producto estrella y con eso tiene su ingreso, ¿no? Y también creo que aparte se estuvo metiendo en lo que es seguridad vial, seguridad vial para, cuando hay robos, porque es una alarma en todo el visitario, y también ve cosas como luces de emergencia cuando se va la luz, cuando se va la energía eléctrica, o sea, no ve mucho complejidad, además que nada, ¿qué hace falta, y eso lo implementa y lo comercializa? Pero son casos, digamos, ambos son grandes, ambos tienen su máquina CNC que ensambla sus placas y las exportan, ¿no? O sea, que creo que desde el punto de vista de empresa les está yendo bien. Claro, claro, no conocí a esas empresas, voy a tratar de contactarlos, a ver, ojalá, leíme pasa el nombre para ver si, Sí, son muy referentes. Sí, 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 pero está genial eso, sería buena idea. Me dejó pensando en todas las posibilidades de todo lo demás. Sí, le iba a decir, se me fue la pregunta, pero bueno, mientras tanto, mis controladores con inteligencia artificial, ¿ya están aquí? ¿Ya llegaron? ¿Qué opina? Son una tendencia que hay ahorita, sino que ahí le han puesto justamente un nombre elegante, el creador de TensorFlow, creo, o la gente de Google y entre ellos, han creado una tendencia con que dicen ya, hace falta, dicen ellos, ¿no? El problema con las machine learning, ¿qué cosa es? Usualmente el machine learning o las, digamos, las, claro, las, ¿cómo se dice caso? Los algoritmos de inteligencia artificial son almacenados en la nube, dicen, porque son bien extensos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué ocurre si es que yo no me conecto a internet? ¿Cómo hago yo para poder tener la lógica, la inteligencia artificial dentro de mi equipo si no tengo internet? La única opción que quedaría sería, sería que la capacidad de memoria de mi equipo sea grande, o sea, que tenga una buena capacidad de disco y también una memoria que sea rápida para hacer ahí que corra la machine learning. ¿Pero qué ocurre cuando es un dispositivo con un celular? Un celular no tiene tanta memoria y no es tan rápido tampoco, ¿no? Comparado con una supercomputadora que está en la nube, que se pone por la nube, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Porque no tiene GPUs. O sea, si ustedes, como saben, para correr una, ahí, hace falta una computadora rápida, ¿no? Que puede ser bien una supercomputadora o bien una que tenga GPUs, que es el procesamiento más rápido que usar solamente CPUs. Entonces, ¿cómo hacerlo con un celular, por ejemplo? Lo que hacen es tratar de hacer la lógica, perdón, la operación más rápida con varios métodos que hacen más eficiente la operación. Por ejemplo, una cosa que hacen es lo que le llaman la poda, no recuerdo el nombre inglés, es poda, de podar, como el césped, que de todas las redes neuronales, de todas las neuronales que usan, mejor dicho, hacen una reducción, sacan algunas. Neuronas no, coeficientes, pero sacan unos coeficientes que no son tan necesarios. Y después, en lugar de usar punto flotante de 32 bits, usan solamente entero de 8 bits, de repente 16 bits. De esa manera ahorra memoria también. Y hay otros métodos más que no recuerdo ahorita, pero los básicos son esos dos, ¿no? El pooling, creo que es la poda, y el quantization, la operación, que es para reducir el número de bits. De esa manera, eso no se hace manualmente, eso lo puede hacer, creo, una herramienta que se llama el TensorFlow Lite. O sea, el TensorFlow te entra en la red, te genera la red, digamos, y el TensorFlow Lite ya te la hace eficiencia, te la reduce. Y eso se puede implementar en un controlador justamente, porque en muchos casos, por ejemplo, quieren aplicar eso por el tema de que se ha puesto, creo, de moda lo que son dispositivos portables. Entonces, yo quiero un dispositivo que tenga inteligencia artificial, pero quiero que también que trabaje con batería. ¿Cómo hacemos eso? Porque si coloco una Jetson Nano, se come la batería en WAN, porque los GPUs consumen un montón de corrientes, a veces eso, que se calienta bastante, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo quiero un trabajo consumo. ¿Qué hacemos? Tiene que ser un micro, pero el micro, ¿cómo hacemos que aguante el Machine Learning? ¿Cómo va a soportarla ahí? Ya, hay que optimizar, hay que reducir la red. Y justamente ahí nace el término TinyML, ¿no? Tiny Machine Learning o TinyML. Ese término justamente lo conocí al último que me gusta capacitarme siempre, así que ingresé a lo que estuve revisando los cursos que hay en línea, los de Edex y de Coursera. Me crucé con eso, ¿no? Que sea TinyML, Tiny Machine Learning. Lo enseñé justamente en la Universidad de Harvard, o sea, creo que es un buen referente. Y hablaban de eso, ¿no? Y me parece excelente. Así que estoy aprendiendo de eso, sé que me capacito en TensorFlow, veo también que hay una herramienta interesante que es el Google Collab, que no la conocía. O sea, digo, genial, porque ni siquiera tengo que estar en la Python y en la máquina. Los puedo enseñar así, ¿no? De forma remota. Me pareció perfecto. O sea, aprendí un montón de cosas ahí y ahora veo, ¿no? Una aplicación con esto que puedo hacer y justamente ahí coincidentemente el tesista que tengo, porque estoy haciendo una tesis en este momento, tiene una aplicación que creo que se puede aprovechar perfectamente para esto de aquí, porque requiere alimentación con baterías y requiere justamente identificar patrones. Así que digo, como anillo al dedo, ¿no? Acá entra TinyML, Tiny Machine Learning y creo que le vendría bien a él también porque es un buen antecedente, porque aquí en Perú nunca se ha hecho eso, ¿no? Sería un novedoso. aplicar Machine Learning con microcontroladores y había un antecedente aquí, ¿no? Como que... También si lo quieres hacer publicación más adelante, hay una parte que le llaman el State of Art, el Estado del Arte. Claro, por ese lado también creo que sea un buen puntaje, ¿no? Porque estás aplicando acá en un proyecto algo que es nuevo, así que estás, digamos, por esa parte del Estado del Arte estás bien, ¿no? Para hacer tu publicación se podría hacer. Claro. ¿Estás utilizando algún microcontrolador en específico? ¿O...? ABRs para variar porque en este caso, claro, lo que pasa es que, como tú sabrás, pasar de 8 bits a 32 bits al RM no es bonito, eso es un poco chocante. Entonces, pedirle que al tesis, aparte de que es la tesis que por sí es trabajosa, pedirle que haga ese cambio de mindset al 32 bits, no, todavía no. Vamos con ABR ahorita, ¿no? Estaba pensando en una omega 32 de repente, no estoy seguro, pero vamos a ver, eso es lo más probable que se manda a 32 o de la familia BR de 8 bits. En un caso extremo, podría ser un DCPIC de repente, pero 8 bits o 16 bits, pero 32 todavía no, no, no me quiero meter en eso porque ahí va a ser o de una de dos, o va a tener que aprender a usarlo desde abajo, lo que son registros del RM o trabajarlo con el Cube, pero el Cube lo veo un poco problemático, no me gusta mucho lo que es el, no, perdón, las Hall, las Hall del Cube. Ajá. Lo que pasa es que cuando quiero aplicar máscaras ahí, a veces no me hace caso, entonces tengo que meterme bien, si quiero usar el Cube, tengo que meterme bien a ver qué está fallando ahí, o si no hacerlo todo con registro, De abajo. He tenido algunos problemas ya con el Cube, sinceramente. Sí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo trabajo todo con máscaras, entonces cuando yo, por ejemplo, yo no utilizo eso de GPIO, hay una función para escribir en el Hall, para escribir bits, yo no hago eso, sino que yo, por ejemplo, cojo GPIOA, flechita, o DR, topo DR, y le pico máscaras ahí, o también cuando quiero leer, cuando quiero leer, el IDR, el que lo leo con la máscara, pero cuando hago eso, no me hace caso, a veces tengo que utilizar la función misma del Hall, en el Hall Read, claro, lo que pasa es que me dicen, no, Miguel, lo que pasa es que acá, esto de aquí del Hall, utiliza lo que llaman shadow raíster, es un registro que no se, tú cuando colocas esa escritura con el ODR, no estás que modificas el registro en sí, sino un espejo, una sombra de registro original, que no siempre lo lee, entonces, recomendación, si quieres trabajar así, hazlo desde abajo, solamente con registro, todo puro registro, no mezclas con Hall, y entonces ya explicaron eso, así que voy a hacer eso, no trabajar solamente con registro, pero, porque ese es un tema, porque, porque, cuando yo enseño en micro, siempre menciono esto, aunque nunca nadie me hace caso, pero, digo, para los que quieren dedicar a eso, tienen que tomar en cuenta dos cosas básicas, mantenibilidad y portabilidad, ¿qué mantenibilidad? que tu código que tú haces, si tú lo quieres corregir más adelante, o alguien más lo quiera modificar, sea fácil de entender, y se pueda cambiar fácil también, por ejemplo, yo hago un filtro RC, digitalmente, ya, con una frecuencia de corte de 10 Hz, ahora, si quiero cambiar la frecuencia de corte, en mi código, por ejemplo, ¿qué hago simplemente? hago defines, constantes, simplemente, donde dice define 10, lo cambio a define 5, por ejemplo, yo ahora sé 5 Hz, entonces, cualquier ingeniero que venga, cualquier practicante que venga, si es ingeniero, te llama, ¿cómo puedo cambiar la frecuencia de corte? Ahí ya, anda este archivo de aquí, línea 10, y a donde dice 10, cámbio a 5, se acabó, nada más, porque si no, uno va a estar llamando cada rato, el ingeniero venga a modificar esto, yo no quiero eso, porque ya simplemente lo hago así, o sea, por eso que mis programas tienen un archivo especial, que se llama project defines, que tiene como 50 defines adentro, y si hay que cambiar algo, si hay que cambiar algo, ya pues, practicante, me diga, mi ingeniero, ¿cómo cambio esto ya? Entra acá, ya ya entré, ya, cambia esto, ya pum, ya listo, chao, y yo sigo con mi vida, no sé, no me fascinan con eso, o también si hay que agregar cosas, igualmente, ¿no? dividir el archivo en bloques, todo lo que es la parte reusable, son librerías, la parte aplicación, son archivos aparte, y cuando quiero agregar algo, una librería más extra, la aumento nada más, la incluyo, y ya se trabaja de esa manera, ¿no? Porque, hay gente que también creo que mete todo un solo main, todo lo mete en el main, y eso es una cosa, sí, sí, no, no, ¿por qué menciono esto? Ese es un punto, el otro punto es el, lo que es la portabilidad, pasar un código, por ejemplo, tengo un código en AVR, pasarlo a PIC, o quiero pasarlo de AVR, a ARM, o a SP32, entonces, esto debería tomarme 15 minutos, a lo mucho, pero, ¿qué ocurre? Si yo utilizo la HAL, acá en ARM, pues, como no uso máscaras, pasarlo eso a AVR, me va a tomar tiempo, o pasarlo a PIC, me va a tomar tiempo, entonces, la idea es que yo no quiero demorarme en hacer un cambio de un micro a otro, así que, la HAL, o el Cube, me da portabilidad relativa, me da portabilidad de un ARM a otro, de un STM a otro, pero si quiero pasar de STM a SP32, por ejemplo, ya no me sirve la HAL, porque está aprendizada solamente para ese fabricante, pero, claro, entonces, si trabajas de manera estándar, si trabajas todo con máscaras, o con registros, puedes pasar un código de un fabricante a otro, de una familia a otra rápidamente, y ya no pierdes tiempo, por ese motivo, yo inculco siempre usar el método clásico, digamos, no usar APIs, usar el método clásico, claro, digamos, es mi filosofía, ¿no? Entonces, sé que a muchos no les va a gustar, pero ingeniero, ¿por qué reinventar las ruedas? Y esto, ya, pero ahora pásalo a, a ver, pásalo a esto, ingeniero, mi librería está en Arduino, ya, pero pásale a SP32, pues, ¿pero cómo lo hago? Por eso, yo, por ejemplo, para lo que es este, ahora último, Modbus, había una librería de Modbus, por ejemplo, para lo que es este, el Arduino, yo no la usé, yo hice mi librería de Modbus propia, en C, entonces la hice para un SP32, y ahora cuando requiero hacerla también con un AVR, simplemente la copio, la adapto en cinco minutos, y pum, ya tengo lista para hacer con un AVR, ¿no? Igual, si tengo que usarla con PIC, hago lo mismo, la copio al PIC, la adapto, y ahora la puedo usar con PIC. La idea sería esa al final, Para que después no sufras en pasar una familia a otra, es lo que dan portabilidad. Y, bueno, por ese motivo, no me, no recomendaría yo usar lo que es la JAL, porque la JAL te da portabilidad, solamente para STM, pero no para otros fabricantes. Ese es el punto, porque ya menciono esto, ¿no? Y mantener eso, no, en el futuro te quita mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y para acceder es por los macros que tienen las librerías, ¿cómo accede también los registros? No se puede. Pero es una tendencia, justamente eso es interesante, porque me acuerdo que leí un artículo que decía, no, que en Estados Unidos al menos hay una, un déficit de ingenieros embebidos, o sea, de programados embebidos. Dice, hay un montón de programadores de escritorio, de estos programas hay bastantes, pero embebidos no hay muchos. Entonces, ¿qué hacer? Como no hay mucha oferta de ingenieros embebidos, no son muchos los egresados, ¿qué han hecho los fabricantes? Ya, APIs, APIs, ¿no? Hay que ponerse la fácil, de nuevo, que el programador de escritorio pueda trabajar sin necesidad de irse a la parte de abajo, ¿no? ¿Qué hicieron, por ejemplo, justamente ahí salió lo que es el Code Generator de Cube, ¿no? Que te coloca un chip dibujado ahí, tú colocas, ¿no? Quiero que el timer sea tanto, quiero que sea tanto, y te genera el código, ¿verdad? Igual también Admel hizo lo mismo, Admel ahora sacó su Admel Start, ahí también colocas igualito, te pones la figurita del Admel, ya quiero que el timer sea tanto, 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 y claro. Microchip con el MSC también. También, o sea, es una tendencia, no me gusta, pero no puedo pelear contra eso, no sé lo que hay. Claro, realmente. Entonces ya, pero mi recomendación personal, no, tienen que manejar, está bien, te facilita la cosa, pero te facilita para ese fabricante, o sea, siempre recuerda eso, que el fabricante piensa, solamente, digamos, en su familia de ellos, en su producto de él, no te da algo que es, digamos, global, que sería por lo demás, no sé, te va a dar una portabilidad relativa, solamente a sus familias de él, entonces, piensa bien, porque cuando quieras migrar, ahí te va a dar la cabeza, eso es lo que, bueno, yo siempre hago esa observación. Bien, 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 le iba a decir, ¿qué proyectos vienen por usted? ¿Qué es lo que está desarrollando actualmente? ¿O qué es lo que va a hacer? Ya, bueno, actualmente, ¿Cómo sabes? Sí, sí, soy docente del UTP actualmente, pero estoy en stand-by, por ahora, he dejado, digamos, las clases hasta el próximo semestre, he pedido un permiso, solamente estoy como tesista, perdón, asesor de teses. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué pedí esto? Porque estoy haciendo un tiempo para proyectos personales, de hecho, estoy planeando sacar mi empresa, una empresa de desarrollo justamente, con unos jóvenes, y estoy en eso, no estoy en proceso justamente de sacar el RUC, ya inscribí mi nombre, ya está el RUC en camino, y estoy también que voy a un par de proyectos ahí, ¿no? Un proyecto que está, digamos, ahorita relacionado a lo que es biomédica, porque biomédica, más que nada, me metió en mantenimiento, pero me interesa mucho la parte de desarrollo, interesante, creo que es por mi papá, no sé por qué, pero, entonces, en biomédica, siempre me interesó la parte de lo que es, este, señales bioeléctricas, de hecho, mi tesis iba a ser de ese tema, de señales bioeléctricas, lo que es lectura de potencial eléctrico del cuerpo, hice un último curso de Harvard, justamente de Edex, que me pareció muy chévere, y justamente estoy haciendo un amplificador de biopotenciales, pero uno de banda ancha, creo que tuviste uno para SG, ¿verdad? Para el trabajo de, tesis de pregrado, y en mi caso quiero hacer uno genérico, ¿no? Que sirva para SG, para MG, para EEG, y para EOG, entonces, electrónica analógica es, va, un dolor de cabeza enorme, ¿no? ¿Por qué? Este, y también si es posible, quiero que también me sirva para lo que es este, medición de potencial de acción de células, ¿no? Células excitables, porque siempre he visto que, te ponen el dibujito del potencial de acción de las células, así, ¿no? Como un pico que después baja, pero nunca he visto que lo midan en la vida real, solamente creo que Hattin-Hosky lo hicieron, pero en la vida real no miden eso. Y ahí te explican, lo que pasa es que la célula, la neurona, la célula, el axón, digamos, es bien delgadito, y el electrodo de aguja para que entre es difícil, no sea un electrodo tan pequeñito. ¿Y cómo ellos pudieron hacer? La pregunta, ¿Hattin-Hosky cómo pudieron hacerlo? Ah, ya, es que ellos usaron lo que se llama el axón gigante de calamar. ¿Cómo es eso? Los calamares, que son más o menos de un metro, tienen un axón que mide un milímetro de espesor, como un cable. Entonces, ese axón sí se puede pinchar con un electrodo de aguja, y se puede medir fácilmente. Entonces, ya, pero para medir ese potencial de acción del, digamos, el calamar, requieres que tu amplificador también mida nivel de C. O sea, no solamente AC, como en el caso del SG, sino también nivel de C, Y ahora, ¿cómo es un amplificador que sirva también para eso? O sea, que te mida AC y DC. Tengo que pensar ahí, ¿no? ¿Cómo dar la opción de acoplar o desacoplar el DC? También el ancho de banda. Para SG, depende. Si quieres un SG, solamente, digamos, de monitoreo para pacientes en la UCI, solamente quieres hasta 40 Hz, o 30 Hz. Pero si quieres para un electrocardiograma de clínico, digamos, tienes que llegar hasta 250 Hz. Entonces, ¿y qué diferencia? Solamente no es el filtro, y la es tuya. Pero ¿qué pasó con el truido de líneas? 60 Hz. Ya se meten. Entonces, ahí tienes que ver cómo hacer un filtro notch. El filtro notch, el problema es que para que funcione clásico, tienes que tener los elementos, los componentes, exactamente acoplados. Tienes que hacer precisión 1%. Y eso cuesta dinero. Entonces, yo quiero hacer un equipo que sea abierto, y que cualquier instrumento lo pueda armar. Si le digo, allá es fácil ya, pero te cuesta el ADC 20, 20 soles, la potencia metro de acá, la precisión de 10 soles, esto de acá 50 soles, no puedo hacer eso. Entonces, tengo que ver la manera cómo hacerlo con componentes baratos y que estén disponibles, ¿no? Por ejemplo, una opción al filtro notch con componentes, digamos, que lo que le llaman el doble pi, la otra forma es con un girador, un girator que le llaman. Es básicamente un RLC, un RLC oscilante, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Razonante, resonancia con un RLC, pero una bobina es grande, y ocupa espacio, y el valor es un poco difícil de encontrar. Así que lo que hacen los diseñadores es usar un OPAN con resistencias y condensadores, de manera que la función de transferencia es equivalente a una bobina, o sea, una bobina artificial, en base a OPAN. Eso le llaman un girador. Y me he metido a ver eso, ¿no? Entonces, ya tengo una idea de cómo hacer, voy a hacer un, estoy acabando un primer diseño, y voy a vender a fabricar ahora para hacer pruebas, ¿no? Pero si sale, va a ser abierto, va a ponerse en GitHub y va a estar abierto para todo público, ¿no? Open hardware. Una herramienta que sale. Open hardware, así es, ¿no? Y también se va a hacer filtros digitales y código arruino, para que, la idea es que no sea solamente para ingenieros, sino también para gente de biología, de otros áreas. Ah, genial. Es un proyecto ya más personal, no es para lucros, sino más que nada para, uno, porque es mi herramienta con la que voy a trabajar yo para unos proyectos, y otro como para ayudar en algo, ¿no? Digamos, a la comunidad. Claro. Porque, o sea, hay equipos que son bajo costo, o sea, relativamente, pero un equipo así complejo es bajo costo. Por ejemplo, hay una empresa, Backyard Brains, o sea, los de Patio, trasero, Backyard Brains, que te venden un equipo EMG, con SG también, te dice ya, el Spiker Box se llama, es un equipo de bajo costo, ¿cuánto cuesta? 200 dólares. Ya, o sea, para Estados Unidos puede ser bajo costo, pero para acá, para que producen los dólares es muchas veces el sueldo básico que son las personas. Entonces, mi meta es llegar a hacer este, digamos, esta plaquita que cueste solamente alrededor de 100 soles, ¿no? Una de estas plaquitas. Ahora, el calibrador, o sea, van a ser tres placas, creo, el amplificador en sí, que es la amplificación, un driver, que es algo así como el circuito de pierna derecha, que en este caso va a ser un circuito aparte, el driver que te baja el ruido de línea, cuando hace falta bajarlo un poco más, y un calibrador, ¿no? Que es para calibrar, que tenga una sinusoidal de 60 Hz para calibrar el, digamos, un filtro muesca y una sinusoidal de 10 Hz que es para la parte de amplificación así. Entonces, el driver ya está, el calibrador ya está y el visitor es que luego todavía no lo acabo para mandarlo. Ese es un proyecto que tengo. Otro proyecto que me ha mandado un colega de Irán, justamente con el que estudié la maestría, es este, un sistema automatizado de reciclaje, o sea, colocar una, una faja por donde pasa, digamos, basura en este caso, basura que la gente recoge. Básicamente es esto, ¿no? La gente va, recoge basura para reciclarla y pone todo en una faja transportadora. Esa faja transportadora pasa y una cámara va a ver lo que está ahí. Esa cámara ve, ¿no? Si hay una botella de plástico, un robot Delta, que es un brazo, la succiona y la pone en una caja de lo que es botellas de plástico. La idea es que coja varias, ¿no? Que coja una o dos. Si se pasa alguna, hay un siguiente robot Delta más adelante que también, si ve botella de plástico lo ponen en la caja de botella de plástico o si ve botella de vidrio lo ponen en vidrio, ¿no? La idea es esa, tiene un reciclador automático. Eso es Vision Computing, no sé, es Vision Artificial. Entonces ahí justamente mi colega consultó a NVIDIA, a quien consulta todavía, le dijeron, para usted lo que conviene es una Jetson Nano. Claro. ¿Qué será, no? Sí, sí. Y digo, por casualidad, digo, ¿no te dijeron que era mejor la Jetson Exader? Sí, ¿cómo sabes? Porque está más caro, pero dijeron que la Nano también servía. Ya, entonces justamente ahí por necesidad tengo que meter en Machine Learning, ¿no? Por un lado Machine Learning es para detectar la, digamos, el elemento que yo deseo y por otro lado también hay que ver la parte de control para manejar el brazo. Entonces, es un proyecto que tengo ahí por eso que estoy en esos dos. Estoy que por una parte de electrónica analógica en la mañana y la noche estoy que llevo el curso de Machine Learning de IBM y también de Harvard, ¿no? Estoy llevando ahí unos cursos. Sí, sí. Imagino, imagino. Wow. Pero es genial, genial. De verdad, cuando lo lance, no sé, pásenme la voz para ver si lo compartimos ahí en el marketing. No hay problema, de verdad. Está genial. Sí, sí. Le iba a hacer unas preguntas curiosas, así, bastante puntuales. Si viajaron el tiempo, ¿eligiría la misma carrera o cambiaría de carrera? Si viajaron el tiempo, ¿eligiría la misma carrera? Sí, definitivamente, porque en ese tiempo no había mecatrónica. Sí. Oh, bueno, sí. ¿Qué otra carrera tal vez hubiera estudiado? Mecatrónica, me parece. Lo que pasa es que mi punto débil, digamos, bueno, tengo dos puntos débiles. Uno son las redes, no conozco redes a profundidad, y otro es la mecánica. Electrónica sola no hace nada, porque es como tener el cerebro bien poderoso y no tener músculos ni huesos. Sí, exacto. Entonces, en este caso, en muchos proyectos justamente he dependido mucho del mecánico, de la parte de la carcasa al menos, que lo mínimo es la carcasa del equipo, siempre dependo de alguien para hacerlo, ¿no? Y no me gusta eso, así que la parte mecánica creo también que te, es menos también sedentaria, o sea, porque normalmente lo que yo hago es código o lo mucho, mi ejercicio máximo es soldar, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, electrónica, tú coges cosas y ya construyes, digamos, coges un diodo y lo unes con un capacitor o con una resistencia, mecánica no, tú lo construyes de cero, ¿no? Quiero un ojo chino acá, quiero un tipo de agujero aquí, quiero acá una, ¿cómo es esto? Bueno, un relieve, qué sé yo, ¿no? Y eso me gustaría aprender, quisiera aprender, de hecho voy a aprender eso, pero si lo hubiera aprendido de más joven hubiera sido mejor, tal vez. Claro, claro, el megatrónica es muy, muy nuevo en la carrera, ¿no? Estoy que veo eso, veo también que me conviene aprender, porque la mayoría que usé Inventor, APP Inventor, pero creo que a mí me convendría, por lo que yo quiero hacer, tal vez el FreeCAD me convendría más, El FreeCAD me permite, aparte de hacer modelado 3D también, me sirve también para la impresión 3D y también para hacer este, componentes en 3D para KIKAN, ¿no? Para lo que son los chips, los que tenga ahí, los encapsulados. Claro, claro, ¿qué proyecto le gustaría desarrollar una prótesis biomédica, es una prótesis de un nivel superior de brazo, que esté al nivel de las prótesis alemanas, eso para mí sería lo máximo, ¿verdad? O sea, hacer una prótesis que puedas mover los dedos uno por uno, eso ya hay en Alemania, pero está carísima, y si pudiera hacer algo así, guau, ahí sí, digo, ya puedo morir en paz, ya cumplí con mi tarea acá, de hecho, sí, claro, digamos que mi sueño era ese, mi sueño era ir a Alemania y convertirme en ingeniero rehabilitador, o sea, ingeniero rehabilitación que es una carrera allá, es una especialización biomédica, que se dedican a todo lo que es eso, no, ver a la gente que es tartamuda o que no puede hablar o que le falta un tiempo en este caso, me gusta lo que son las prótesis de miro superior, lo que es brazo, porque piernas es otra última parte. Ah, genial. Tres consejos que le daría al que está egresando justamente la carrera, vamos a decir, regresando. Que recién egresa, sí, recién egresa y es jovencito, que pruebe, que pruebe encontrar lo que le gusta, porque a veces, yo probé, en mi caso yo probé, que pruebe, que pruebe telecomunicaciones, que pruebe control de repente, que pruebe embebidos, lo que vean, lo que hay ahí, aunque no le paguen, o sea, bueno, si en su casa económicamente está más o menos estable, que haga don hora, no importa, ¿por qué? Porque esa experiencia después cuando le dan su constancia, cuentan, para que pongan su trabajo más adelante, aunque sea de honores, pero que confican experiencia, esa es la primera recomendación. Segunda recomendación, que tenga paciencia, eso es un poco difícil, pero, sino que los chicos, los jóvenes, solamente como comentario, ya, cuando yo quería en mi tiempo importar algo, tenía que ir a Estaparuro, decir, no quiero importar, por ejemplo, este chip, ya, para que me lo importe, tenía que juntarse un pedido grande, de 10 personas, para que recién puedan hacer el pedido, para que el almacenamiento, el transport shipping, se haga más barato, entonces, yo podía, por ejemplo, pedir, ir a Paruro, pedir un chip, me llevaba en un mes, ahora tú tienes ahí, pides online, te llega en una semana, creo, ¿no? Así que, la paciencia que yo tenía a los 22 años, era mucho mayor que un chico de 22 años de ahorita, ahora te lo quieren, ya, ya, ¿cuándo va a llegar? Igual, Ahora, a veces regresan y creen que sale un montón, no, tengan paciencia, hay mucho, tú cuando acabas la carrera, no estás para demostrar nada, estás para aprender, tú hay un montón, entonces, cuando acabas tu carrera, aprende bastante y ten paciencia, no seas tan alocado, eso ya lo ves con el tiempo, y tercero, chambea duro, y eso, ¿no? Muy bien, chambea, almuerzo, y cada, sí, una cosa bien importante, aprende inglés, eso es vital, aprender inglés es vital, ¿por qué? Porque los mejores libros de ingeniería no están escritos en español, eso sí se lo digo a todo el mundo, los mejores libros de ingeniería están en inglés o en alemán, pero en este caso, el inglés es lo más fácil de aprender, ¿no? Entonces, mi clase, por ejemplo, los libros en español, creo que ninguno de estos que enseñe, por ejemplo, lo que es el método ASM o HLSM en FPGAs, en inglés todos lo enseñan, ese método, entonces, por eso, no siempre, si quieres aprender mil controladores, o quieres aprender, este, quieres aprender FPGAs, o algo tecnológico, o machine learning, aprende todo en inglés, es lo mejor. ¿Por qué es así? Porque, lamentablemente, las empresas que hacen desarrollo de productos que se usan en la vida real son extranjeras, son europeas, son americanas, entonces, en Latinoamérica no se fabrican muchos equipos, hay fabricantes, pero no son los principales, en Brasil, por ejemplo, fabrican, en Argentina también, pero no son los principales los más grandes, así que los libros de texto de las universidades que están en español, no son, digamos, tan orientados, en industrias, no son más teóricos, por ejemplo, en Biomédica, por ejemplo, los libros de la mayoría, el Webster o el Guedes, son más teóricos, pero un libro práctico que te dice cómo sea circuitos reales que funcionan en la vida real, es el Prouch, por ejemplo, David Prouch, entonces, un libro como ese no hay en español, en la vida, no creo que haya tampoco en los próximos años, tienes que aprender inglés por ese motivo, ¿no? Ok. Entonces, que aprende inglés, si es posible, acaba el inglés antes de acabar la universidad, o bueno, si recién regresaste, apúrate, ¿no? ¿Estás atrasado? Aprender rápido. Claro, claro. Ah, sorry por alargarme, pero aprovechen, por favor, aprovechen los cursos en línea, los que están en EDX, en Coursera, son gratuitos, y si saben inglés, ahí tienen una fuente inagotable de conocimiento, así que aprovechen eso, sí, eso sí, para todos, aprendan inglés y con eso, y en cursos en inglés en EDX o en Coursera, eso sí les va a servir bastante. Listo, listo. Bien, de verdad, muchísimas gracias por comentarme un poco más sobre su experiencia, sobre su vida, conocerlo un poco más. Le iba a consultar, ¿tiene tal vez alguna red social o no sé, como si alguien quisiera contactarlo, consultarle algo, o no, tal vez. Tengo Facebook nomás, de verdad, no soy mucho de Instagram, porque no, no soy mucho de tabla de fotos y de gimnasio, mucho más de comunicarle. Ok, ok, pero bueno, igual muchísimas gracias, de verdad, por compartir su tiempo, por explicarnos, y esperemos ver pronto su proyecto, que está desarrollando, ¿sí? Gracias a ti Wes, por la invitación, de verdad, muchas gracias por todo esto, ha sido muy bien. Listo, de verdad, no te olvides de suscribirte, darle like, y compartirlo con tus amigos. Chau, chau. Muchas gracias por escuchar este episodio, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!